No me castigues mientras me ignoras Si tu me quieres dímelo ahora No quiero ser el juguete que usas y lanzas Cada vez que quieres Cuando te conviene me utilizas Con dulces palabras y miradas Sabes como hacerlo con tu astucia de mujer Que me atrapa, me enloquece, me emociona Y me entristece No consigo forma de escapar de esta rutina Que me agobia y me lastima sin razón Ya son muchas las heridas Que ha sufrido el corazón Si tu me quieres dímelo ahora No me castigues mientras me ignoras Aunque me atrapes a veces No quiero ser tu vete Si tu me quieres dímelo ahora No me castigues mientras me ignoras Me confuses cuando tu quieres me adoras Y al otro día me ignoras Si tu me quieres dímelo ahora No me castigues mientras me ignoras Dime si es que no te importo como antes Será que tienes otro amante Si tu me quieres dímelo ahora No me castigues mientras me ignoras Pero dime la verdad Dímelo ahora Y no me harás tanto mal Al natural Si tu me quieres dímelo ahora Un día me quiere y otro me ignora Si tu me quieres dímelo ahora Dime cuando llegará la hora Si tu me quieres dímelo ahora No quiero seguir en esta incertidumbre Si tu me quieres dímelo ahora ¿Cómo te importa saber que yo me acostumbre? Si tu me quieres dímelo ahora Viviendo en esta agonía Si tu me quieres dímelo ahora Vas a acabar con la vida mía Yo sé que no me quieres pero guardo la esperanza Si me quieres dímelo Oye Su corazón es bueno pero se cansa Si tu me quieres dímelo La vida mía Si me quieres avanza Si me quieres dímelo Por favor Toma ya esa decisión Si me quieres dímelo Que yo quiero que me quieras Como te quiero yo Si me quieres dímelo Si te quiero Si tu me quieres Ven, ven Ay si me quieres Si me quieres dímelo Si te quiero Y tus. Si te quiero Ay si tu me quieres dímelo Si te quiero dímelo Piccate Si me quieres dímelo Y que todos en esta Ślia Gracias.